Hay amores que nacen sin buscarlos Tú eres mi princesa Y yo soy tu príncipe Carlos A mí Tú me dijiste que me quieres Porque no tengo más mujeres Y que tú te puestas pa' mí Puestas pa' mí Tú me dijiste que me quieres Me quieres, bebé Porque no tengo más mujeres No, 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 no Y que tú te puestas pa' mí Puestas pa' mí Me traes desayuno en la cama Leche completa esa de porcelona Y yo que no tengo la mente sana Pensando que tú me quieres por Milana, mami Pero tranquila y no le pares Tranquila, fiera Te guarda pa' que no te pares No, quiero llevarte para Singapur Darte de beber Red Bull Y fumando una cosa que no ponga los ojos rojos Como el Doralopur Yo sé que tú, mami, te puestas pa' mí También me gustaste cuando te conocí A mí Tú me dijiste que me quieres Porque no tengo más mujeres Y que tú te puestas pa' mí Puestas pa' mí A mí Tú me dijiste que me quieres Me quieres, bebé Porque no tengo más mujeres No, 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 no Y que tú te puestas pa' mí Puestas pa' mí No vengas, quieres casarte Porque conmigo la macate No hay anillo, no hay boda Solo una sonrisa colgate Mi corazón me hace boom, boom, boom Cuando te mueves y me haces zoom, zoom, zoom Dime si es que tú estás puesta Que yo te meto dentro de la maleta Cuídase en la calle con otro Tú te pones coqueta Que te saco del planeta Tú quieres que yo me ponga pa' ti Si como tú eres subajeña Empiézame a hablar con la I A mí A mí Tú me dijiste que me quieres Que me quieres Porque no tengo más mujeres Porque yo soy real Y que tú te puestas pa' mí A mí A mí A mí Tú me dijiste que me quieres Me quieres, bebé Porque no tengo más mujeres No, 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 no Tú te puestas pa' mí Tú puestas pa' mí Tú me dijiste que me quieres Flow italiano A mí A mí A mí A mí A mí Gracias.